Hoy descubriré el peor secreto de Meli en Berry Avenue Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar like y comentar tu fruta favorita ¡Qué buen día hace! Voy a ir a casa de Meli y la voy a invitar a ir a la playa Menos mal que me mudé justamente enfrente de ella Porque ha sido mucho más cómodo, podía ir a su casa y decir Meli, 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 Meli Uy, ¿por qué es alto tan raro? Ay, pero me encanta esta nueva ciudad Ahora sí que sí, a ver, acá tendrá carta No, no tiene carta en el buzo Meli, 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 Meli Hola, ¿qué tal? Ding dong Eh, eh, ah, eh, Pato, ¿qué? ¿Cómo estás? Hola, Meli, ¿qué haces? Hola, nada, estaba limpiando la casa Uy, qué casa más bonita que tienes ¿Viste? Sí, 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 súper bonita Pato, ¿qué haces acá? Venía a saludarte y a decirte que si querés ir a la playa conmigo No puedo, Pato, discúlpame, pero estoy muy ocupada Me tengo que ir a trabajar ahora, ¿sabes? Pero Meli, ¿por qué estás tan acelerada? ¿Yo acelerada? Yo no estoy por nada acelerada ¿Qué te hace pensar que estoy acelerada? Por favor Está hablando demasiado rápido, no se te entiende nada Ay, Pato, por favor, no estoy acelerada Espérame un segundito que tengo que hacer una cosa así Eh, bueno, vale, de mientras te voy a ver la heladera A ver, a ver, por acá no tiene nada No me deja, le ha puesto candado al frigorífico No me deja abrir ¿Qué está haciendo Meli? ¿Dónde está? ¿Meli? ¿Meli? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha tenido en la mano? Nada No, de verdad no lo he visto, ¿qué ha tenido en la mano? Ah, era mi bate de béisbol Es que lo dejo acá siempre Ah, claro Y lo dejo acá ¿Viste? Listo, ya está, ya lo dejé Pato, eh, me tengo que ir, ¿sabes? Pero Meli, ¿y la abuela? La abuela ¿Te supone que ahora vivía contigo? ¿Qué abuela? Pues tu abuela, ¿qué abuela vas a ser? Ah, la abuela Rita Eh, la abuela se fue al supermercado Eh, se fue al supermercado Sí La abuela, pero si siempre pida domicilio Ah, es verdad Ay, entonces no tengo ni idea Tal vez se fue al centro jubilado, Pato No sé, ¿por qué me haces tantas preguntas? No lo sé, pero ¿por qué me estás respondiendo Tipo así tan acelerada? Pato, yo te dije que no estoy acelerada ¿Por qué me haces tantas preguntas? ¿Que haces un interrogatorio? No, Meli, no hay ningún interrogatorio Bueno, bueno, me tengo que ir al trabajo, ¿sabes? Eh, chau, Pato Chau, chau, chau Bueno, Meli, eh, adiós Adiós ¿Voy a visitarte luego del trabajo? Eh, no ¿Por qué tendrías que ir a visitarme luego del trabajo, Pato? Andate a tu casa, por favor Qué raro ¿Cómo está actuando Meli? Está súper acelerada Y además ¿Qué? Se acaba de estrellar casi con el coche Además dice que la abuela está en el centro de jubilados Pero eso es raro Porque a la abuela no le cae nadie bien del centro de jubilados ¿Y si Meli ha hecho algo? ¿Y si Meli capaz? ¿Y si acabó con la abuela? Ay, ay, tengo que investigar Tengo que investigar Esto es un nuevo caso para detectirme, Pato A ver Esto está todo parece normal Abuela Y si la tiene por acá secuestrada No creo, ¿no? A ver Abuela Hola Tiene cerradas todas las puertas Las tiene cerradas con llave No puedo pasar Ay, 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 ay Y aquí en el jardín estaba haciendo algo No sé qué onda estaba Estaba como aquí guardando un bat Y esa planta Y esta planta Esta planta es nueva No estaba Y si Meli la puso aquí por algo La puso para esconder a alguien Para esconder a la abuela Abuela Háblame ¿Eres tú? No, parece que no Parece que la planta no es la abuela Ay, yo creo que Meli Hizo algo malo con la abuela Hizo algo malo con la abuela Bueno, tengo que investigar Tengo que investigar Esto es un nuevo caso para detective, Pato Vamos a ir a seguirle al trabajo Y a ver Si hace alguna actividad sospechosa Corre, Pato El asesino no se puede escapar Bueno, aunque escapar No ha hecho nada Sino que simplemente estaba actuando raro Porque sí, no sé No tiene que tener ningún motivo tampoco Pero es el momento de investigarla Y a ver qué es lo que está haciendo Qué es lo que oculta Qué es lo que trama Ay, ahí está su coche ¿Qué está haciendo Meli? ¿Qué está haciendo? Necesito acercarme a ella sigilosamente Y sin que Tiene una maleta Tiene una maleta ¿Qué está haciendo con la maleta? La está montando en el coche Pero Tengo que seguirla Tengo que seguirla sigilosamente Y que por favor Que no se dé cuenta Que la estoy siguiendo A ver ¿Qué está haciendo? Con cuidado Tengo que mantener la distancia ¿Hacia dónde se está yendo? No recuerdo que esta sea su ruta Está yendo Está yendo como para Como Hasta el final de la ciudad Pero no tiene sentido Por ahí no hay nada Capaz algún camino para Para despistar ¿Qué está haciendo Meli? Se acaba de caer Acaba de tener Un accidente Pero Volvió otra vez ¿Hacia dónde está yendo por aquí Por detrás? Qué raro Pero sí Este no es un camino habitual Que se pueda ir Bueno, bueno, bueno Tengo que seguirla Tengo que seguirla Porque seguro Seguro que está tramando algo Seguro que está llevando Ah ¿Y si lleva ya la abuela de la maleta? No creo, ¿no? No creo que sea capaz Meli De hacerle eso a su abuela O capaz sí Uno nunca conoce Del todo una persona ¿Hacia dónde está yendo? Que está como Intentando huir Ay, 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 ay Está viniendo, está viniendo Está viniendo a marcha atrás Cuidado, pato Tú no estás aquí Listo ¿Hacia dónde va? Viene Viene hacia mí Viene hacia mí Cuidado, pato No, no, no Se está yendo Se está yendo al aeropuerto Claro Ahí está Al aeropuerto De 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 Seguro Seguro que se va de viaje Seguro que se va de viaje Y está huyendo de la justicia Pero lo que no sabe Es que la justicia soy yo Voy a detenerla Voy a detenerla Tengo que detenerla por acá Ay, 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 ay Se bajó del coche Se bajó del coche Y está entrando al aeropuerto Está entrando al aeropuerto No creo que haya seguridad tampoco Tengo que aparcar el coche Tengo que aparcar el coche aquí Y entrar detrás de ella Corre, pato Corre, hacia Pasó el control Consiguió pasar el control Pero ¿Y ahora? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué destino? Hay muchísimos vuelos Necesito hacer como las películas De ir detrás de ella Ahora sí Tengo que buscar Tengo que buscar A ver Hacia dónde tengo que ir Hacia cuál será El destino de Meli Ay, 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 ay Bueno, tengo que ir por acá primero ¿Y dónde compro un billete? ¿Cómo sé dónde comprar un billete? Ay Vamos a seguirla A ver si por acá se puede pasar Y se puede ver Hacia dónde vamos A ver Meli, Meli Meli, Meli ¿Dónde estás? ¿Portón 1 O portón 2? Qué raro A ver Conociéndome Seguro que se ha metido por acá Seguro que se ha metido acá Aunque acá No me deja pasar No me deja pasar Vale En recepción me dijeron Que tiene que ser En el portón Número 2 Pero Y una vez que despegue el vuelo Claro No habrá marcha atrás O sea Ahora la puedo pillar De sorpresa Y puedo detenerla ¿Dónde estás? Meli Meli No te veo Meli Meli ¿Qué estás haciendo aquí en un avión? ¿Dónde está tu abuela? Confiesa ¿Qué te pasa? Confiesa ¿Qué haces acá? Confiesa ¿Qué hiciste con tu abuela? ¿Acabaste con ella? ¿Qué? ¿La enteraste en el jardín? Ay, Pato ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Meli Te vi perfectamente Como estaba en el jardín Haciendo cosas sospechosas Y después salía Con una valija Yo Yo no estaba haciendo nada Te juro que no Pato Meli Confiesa ahora Pero, 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 pero Ay, Dios mío Me tengo que ir de acá Estoy en el baño Nadie me puede ver Meli Sal del baño ahora mismo Ay ¿Qué querés, Pato? ¿Qué haces acá? Confiesa ¿Qué hiciste con tu abuela? Yo no le hice nada a mi abuela ¿Por qué decís eso? Ah, sí Explícaselo ahora entonces a la policía ¿Pero de qué policía estás hablando, Pato? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás acá en el avión? Acabaste con tu abuela Yo lo sé He seguido una serie de investigación Y sé que los asesinos actúan así ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo asesinar al Pato? ¿Pero qué te pasa? ¿Y tu abuela por qué no estaba en casa? Si tu abuela dijiste que estaba en el centro de jubilados Y efectivamente todo el mundo sabe que la abuela se iba mal con todos los jubilados Confiesalo ahora No te puedo decir qué pasó con la abuela ¿Cómo que no? Porque no puedo Es un secreto ¿Qué es un secreto? No, Meli Ya no es un secreto Pero... Ay, Pato Te lo puedo explicar Pero deja de pensar que soy una asesina Vení, sentate Sentate, por favor Confiesalo Tenemos que esperar a llegar al destino Pero, Pato, te cuento Es que la abuela me invitó a Santorini Y me dijo que no te diga nada ¿A mí por qué no me podés decir nada? Porque le caes mal Que yo le caigo mal Pero, Meli, si soy súper simpático Ay, Pato, te voy a llevar con la abuela Guau, Meli, pero esto es hermoso Te dije, Pato Con la abuela alquilamos una casa Mira, te voy a explicar ¿Ves la casa de allá? La primera de todas Sí Bueno, esa es la que alquiló la abuela para nosotros Ah, pero si eso es gigante Y sí, es gigante Pasa que te cuento una cosa Mira, Pato, vení La abuela le cae mal No sé por qué Y me dijo Melinita, no le vayas a decir nada al mocoso Por eso estaba actuando extraño Porque no quería que te des cuenta Ay, mi abuela me va a matar ahora Pero, ¿y tu abuela dónde está? Mi abuela, eh... No sé Ay, ¿la abuela? Pará Esta casa está disponible O sea, ella no la alquiló No, claro, todavía no Eh, bueno Lo acabo de alquilar yo Eh, Pato Creo que a la abuela Teníamos que ir en el mismo vuelo Terminó en otra parte de Santorini ¿Que teníamos que ir en el mismo vuelo? Sí Ay, ¿cómo no me di cuenta? Es que Pato Estaba muy nerviosa Y no me acordaba De ese pequeño detalle No sé dónde está la abuela Está perdida en Santorini ¿Perdida en Santorini? No Te la dejaste en casa No, no me la dejé en casa Por algún lado estará Pero bueno, Pato Y si disfrutamos al menos De que estamos acá de vacaciones Bueno, me parece bien Mira, ahí se ve la playita Wow, pero Pato ¿Qué? Eh, ¿quién pagó tu pasaje? Eh, ¿tú? ¿Yo? Claro Pero Pero si yo Yo no Yo Yo ni siquiera te invité Yo le dije a la chica Del check-in del aeropuerto Que la pagabas tú Pero ¿Sabes lo caro que sale este viaje? Sí Ay, no te la puedo creer Me lo dijo Como Tres millones de Robux ¿Qué? Ay, no No, no, no Pato, creo que me voy a desmayar En cualquier momento Meli, no te desmayes, por favor Bueno Vamos a la playita Tranquila No pasa nada Relájate ¿Cómo a la playita? Todo va a salir bien Ok Vamos, Pato Vamos Vamos